Música En su noble gesto tuvieron policías estatales destacamentados en la región media a repartir dulces a los niños de esta región. Elementos estatales se trasladaron al boulevard Carlos Conquitud Barrios, bajo el puente, donde primeramente repartieron bolsitas de dulces a los limpiaparabrisas. Posteriormente se trasladaron a los patios de la bodega Ahorrera, donde decenas de niños disfrutaron de un dulce regalo, y el pago hacia los policías fue el ver sonreír a niños y niñas de la región media. Soy policía. Mi trabajo es muy modesto, tú lo sabes, y apenas nos da para vivir. Pero dentro de su modestia tiene muchas satisfacciones. Somos los malos de la sociedad que tanto nos necesita, y tan mal nos pagan. Pero créeme, hijo mío, da gusto servir a los demás. Y nos sentimos importantes cuando salvamos una vida, protegemos a un inocente o detenemos a un criminal. Estas son satisfacciones que en otro trabajo no se tienen, hijo. Nuestra profesión es ingrata. Todos nos arrojan piedras o insultos cuando cumplimos con nuestro deber, porque todos quisieran que la ley se cumpliera para los demás y no para ellos. La gente nos humilla cuando nos ofrece una dádiva para que no cumplamos con nuestro deber, y si la aceptamos nos dicen deshonestos. Tú sabes, hijo, que cuando salgo de casa, no sé si volveré a verte, porque nuestro trabajo es de riesgo constante, en donde va de por medio la vida misma. Así, a veces tenemos que morir defendiendo la vida y la propiedad ajena, mientras tú, hijo, me esperas inútilmente para darme ese beso que a diario me das de bienvenida. Y entonces, hijo, me duele decínetelo. Ya no volverás a verme porque habré entregado mi vida por esa ingrata sociedad que tanto nos exige y nada nos da, y que ni siquiera es capaz de pedir que nos den un sueldo decoroso para que tú y todos los hijos de los policías puedan estudiar una carrera donde pueda servir, como yo, a los demás. Si a veces no te veo es porque en este ingrato pero emocionante trabajo no tenemos horario. Sí, es cierto, trabajamos 12 horas, pero es solo cuando se puede, pues a veces por necesidad del servicio nos doblamos el horario de trabajo. Hijo, lo siento, hijo, nosotros nunca, nunca decimos que no, cuando sabemos que otros nos necesitan para su seguridad. Porque es cierto que cuando la sociedad descansa y duerme, nosotros estamos de pie vigilando. Cuánto quisiera poder estar a tu lado, vigilando tu sueño, mirándote crecer, sonriendo contigo, pero confórmate, hijo, con verte de vez en cuando. De todas maneras, yo estudio para ser mejor policía y eso también me impide verte más tiempo. Perdóname, hijo, me gusta ser policía y lucho con mis compañeros porque tú y otros niños, jóvenes y adultos puedan desarrollarse con seguridad y puedan caminar por las calles y llegar a la escuela libre de sobresaltos y de miedo porque para eso estoy aquí y por eso soy policía. No importa que todos nos ataquen y que la gente nos acuse por no dejarnos golpear o matar. Si tú supieras, hijo, con qué clase de gente nos enfrentamos diariamente. Drogadictos, borrachos, asesinos, influyentes, todos ellos irrespetuosos, agresivos. Nosotros tenemos que tratarlos como si fueran gente decente. De veras, esto es lo que más nos lastima. Que no sepan o que no se den cuenta que nosotros también somos humanos y que nos duelen los insultos y las agresiones. Y demonios que crean que estamos obligados a aguantar todo porque somos policías olvidados de Dios. Hijo, ven, hijo, quiero que me comprendas y que sepas que porque soy policía no puedo atenderte como te mereces ni darte lo que necesitas. Solo puedo darte como herencia mi honor, mi orgullo y mi dignidad de hombre. Te abrazo, hijo mío, con mucho cariño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.